Quiero empezar este día en tu presencia, amado Padre. Oh soberano Padre eterno, qué hermoso es habitar en tu presencia, Padre amado. Poder tener la confianza de acercarme y hablar contigo. Te agradezco por dicha de ver un nuevo amanecer, cuando va por tu palabra y leo lo que hiciste por amor. Veo que no hay quien te ame tanto, tanto. Es tan increíble que mandaste a tu Hijo un ingénito a morir por mí en la cruz. Señor, cómo no agradecerte, Padre amado, que quiero cultivar una relación contigo cada día, ser un siervo fiel y agradecido con tu palabra. Señor, debo reconocer que hay días que no te honro. Perdóname, Padre. Hoy estoy aquí de madrugada doblando mis rodillas ante ti, Papá. Sólo tú sabes lo que te pediré. Reconozco que soy un pecador y pido de tu misericordia. Quiero empezar este nuevo día de tu mano y sabiendo que tú estarás conmigo, Papá. Sólo tú sabes cómo está mi corazón, Papá Dios, porque tú me has creado y es sólo a ti a quien puedo dejar mis cargas. Tu palabra dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, entonces, por los tiempos buenos, por los tiempos malos, porque están bajo tu voluntad. Pongo mi vida en tus manos, mi Señor, Todopoderoso. Te agradezco por mi familia, por el alimento que pones en mi mesa, Padre amado, por el trabajo en el que estoy. Sé que suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Papá, porque así dice tu palabra, Papá. Deseo que me instruyas, Papá, para aprender más de ti. Quiero que me guíes a leer tu palabra. Que me enseñes a orar, que fortalezcas mi fe para ser agradable a ti. Hazme un instrumento para tu obra. Que guíes mis pasos y regrese con bien a mi casa al final del día. Amén. Amén. Gracias, Papá. Sin ti no hay vida eterna en este mundo. Mi alma te dura, Papá. Bendiciones para todos mis hermanos. Amén. 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 Amén.